Quiero que rebusca la noche de estrellas Lo cante del alma, me duela, me duela Me duela, me duela, me duela Me duela el tiempo, me alivié de la pena Lo cante el flamenco Lo cante el flamenco Quédate sobre el recuerdo El maire de Caracol El maire de Caracol El maire de Caracol Montoya Con ese son Que me llena de los dañas Lo cante el flamenco Los cantes puros de Camarón De Camarón De Camarón ¡Ale! 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 Suena el mellizo Suena el latini Y el canario y perico Que me llena el canalea Terremoto Con cenita Da dolor Hago caminar Es que sueño Y hasta lo alto que de los cielos se encontrarán Y allá No sabe descartar Y el viento solo confió que no debo de devastar Y el viento solo confió que no debo de devastar Y el viento solo confió que no debo de devastar Y el viento solo confió que no debo de devastar Y el viento solo confió que no debo de devastar Y el viento solo confió que no debo de devastar ¡Gracias! ¡Gracias!